Hola, ¿qué tal? ¿Te apetece escuchar un poquito de música romántica con sonido de sasso? Sí, pues aquí la vas a tener en un momento. Una de las canciones, pues como yo digo siempre, canciones con las que disfruto tocándolas con mi sasso porque son muy melódicas, muy dulces, de los 60. Y esta canción que es de Willie Nelson, pero que la hizo muy popular primero Paz y Klein en el año 61. Después también la interpretó un montón de veces, pues Willie Nelson, ya que era suya. Y en España la mejor versión, yo creo que es la mejor versión de esta canción la hizo Julio Iglesias. Y ahora pues toca versión sonido de sasso romántico. El mío, claro, prepárate porque es una auténtica maravilla. Y esta canción se la voy a dedicar con toda mi ilusión para mi vecina Paca. Por todos esos bonitos recuerdos que tenemos contigo y por ser tan amable conmigo siempre en tu mensaje. Y muchísimas gracias por escucharme Paca. Y muchísimas gracias a todos los que me escuchan en todos mis temas. Gracias a todos ustedes y todas ustedes. Mi canal de YouTube va creciendo poco a poco, pero va creciendo. Gracias y si te gusta y me apoyas con tu like, pues esa es mi ilusión. ¿Vale? Y hasta un próximo tema. Adiós. 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 Adiós.